Música Quiero que me acompañen esta mañana, rapidito a la palabra y no queremos olvidar que estamos en ese mes de, ¿de qué? Ayuno y oración y estamos además dentro de ese, dentro del trimestre de estar aferrados a qué? A las promesas, ¿cuántos están bien aferrados? ¿Y cuántos quieren seguir siendo, estar bien aferrados ahí? Vale, entonces vamos al libro de Gálatas, a la carta de los Gálatas, en el capítulo 6 y hoy estaremos hablando de sembrando en la oración. Gálatas 6, versículo 7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará, ¿amén? Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción más el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay un condicionante, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Sabéis mis hermanos? Cuando miramos este texto, por regla general, lo solemos aplicar a la economía o a la reciprocidad. Es decir, lo aplicamos a que si yo, por ejemplo, ofrendo mucho, si yo dedico tiempo, pues Dios también va a hacer lo mismo conmigo. Pero, ¿saben? No es malo que podamos aplicar este texto de esa manera. No es malo siempre y cuando no lo hagamos en el sentido de chantajear a Dios. ¿Sabes qué le digo? Porque a veces podemos caer en la tentación de chantajear a Dios con este principio. Y decir, bueno, yo sé que si ofrendo 10, Dios me va a dar más. Y si ofrendo más, más. Y si siembro más tiempo, Dios no funciona así. Por lo menos, yo no creo eso. Porque Dios no entra en esa cuestión con nosotros. Dios no podemos obligarle. Dios tiene toda la autoridad y si Él quiere bendecirnos, lo va a hacer de una forma u otra. Cierto es que cuando nosotros nos prestamos para que Dios nos bendiga, Él lo hace. Pero Él lo hace siempre, siempre poniendo por encima su voluntad. ¿Amén? No podemos obligar a Dios a hacer nada que no esté fuera de su voluntad. Así es que siempre cuando miramos este texto solemos aplicarlo aquí. Sin embargo, el apóstol Pablo está usando aquí esta ley en el sentido de que los creyentes no podemos conseguir beneficio espiritual por la acción natural. ¿Me sigue? No podemos pretender ser bendecidos por lo que nosotros podemos llegar a hacer. Es decir, por el sacrificio natural no podemos pretender tener beneficio espiritual. O por la actividad de nuestra naturaleza, por la actividad de la carne. Es decir, querer conseguir las bendiciones espirituales por el esfuerzo de la carne. No sirve, mis hermanos. Lo carnal, de alguna forma, no casa con lo espiritual. Y una cosa está debajo de la otra. Ahora, dice Galatas, en el capítulo 5 y verso 16, no vamos a leerlo, pero del 16 al 24, justamente Pablo está hablando acerca de eso. De esa lucha y de esa acción de que no podemos conseguir eso. No podemos conseguir beneficio espiritual por la acción de nuestra carne. Y si lo hacemos así, si entendemos que es así, dice el versículo 6 que hemos leído, que nos engañamos a nosotros mismos. Muchos creyentes pretenden las bendiciones de Dios viviendo su propia vida, actuando según su voluntad, no sometiéndose a Dios en nada, haciendo lo que bien le apetece o ajustando los principios bíblicos a su propia forma de vivir. Y eso no funciona. Si así lo hacemos, dice la Biblia que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el mayor secreto? Porque es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál es el mayor secreto de esto de la siembra y la cosecha? ¿Dónde está la clave de esto? ¿Cuál es el secreto de esta ley? El tiempo. El tiempo es el secreto de esta ley de la siembra y la cosecha. No el tiempo nuestro, el tiempo cronos, sino el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Usted sabe que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Él funciona en otro tiempo y nosotros en otro bien distinto. Y a veces también cometemos el error de querer ajustar a Dios a nuestro tiempo y metemos la pata. Y muchas veces nos frustramos porque no entendemos que Dios funciona en un tiempo diferente al nuestro. Para el Señor, mil años son como... ¿Y un día como...? Entonces, si no tenemos en cuenta eso, podemos frustrarnos y eso no sería bueno. Ahora, ¿cómo relacionamos entonces esta ley de la siembra y la cosecha con la oración y con las promesas de Dios de las cuales estamos hablando este trimestre? Santiago 5, 16 dice... La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? La oración eficaz del justo puede mucho. Y una oración eficaz es aquella que está conforme a la voluntad de Dios. Es que se ajusta a lo que Dios quiere. Y cuando estamos orando conforme a la voluntad de Dios, eso es una oración eficaz. Y por tanto, y volviendo un poquito también a lo que dijimos la semana pasada, es necesario que para que podamos hacer una oración eficaz, nos mantengamos cerca de Dios para que el Espíritu Santo pueda movernos a hacer esa oración. Fíjese que el Señor produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Cuando oramos, guiados por el Espíritu Santo, estamos orando una oración eficaz, porque oramos conforme a la voluntad de Dios. El libro de Romano nos habla acerca de eso. De que es el Espíritu el que opera, el que habla nuestro Espíritu, el que nos ayuda a interceder, el que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que de alguna forma tratemos de estar lo más cerca posible del Señor a través de la oración. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí, de estar cerca del Señor, de estar cerca de Dios, de dejar que el Espíritu Santo nos ayude a hacer una oración eficaz, ahí aprendemos entonces una cosa, y es que la práctica de la oración lleva en sí misma, escuche bien, lleva en sí misma el poder de provocar que las promesas se cumplan en nosotros, las promesas de Dios. Si queremos que Dios haga algo, una de las cosas, no podemos olvidar que es a través de la oración. Si no oramos, no ocurre nada. La iglesia camina de rodillas. No quiere decir que estemos todo el día, obviamente, ahí como golpeándonos el pecho, y sintiéndonos culpables, y todo el día metidos cuatro, cinco, o seis, o diez, o ocho horas. No, no, no es eso. Quien puede hacerlo, bien. Pero hay gente que por su trabajo, por su dinámica, no puede estar, la mayoría de los que están aquí, por el trabajo no pueden estar encerrados todo el día, en un cuarto orando, ¿es cierto? Podemos apartar un tiempo, podemos apartar un día, podemos apartar unas horas, etc., pero no continuamente. Ahora, eso no quiere decir que no podamos permanecer continuamente cerca de la presencia de Dios. Podemos estar trabajando y podemos estar conectados en la oración. Podemos estar haciendo nuestras labores, poder viajar, etc., y podemos estar conectados. Y eso no es difícil si estamos cerca y dejamos que el Espíritu Santo nos ayude en eso. Ahora, vamos a ver esto en Santiago, ya que he leído el capítulo 5. Leemos desde el versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes, ¿a quién? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo que dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, lo primero que debemos hacer es sembrar en la oración. Y como Santiago se está refiriendo a ese hecho de cuando Elías oró, vamos entonces al primer libro de Reyes y vamos a ver, estar mirando un poquito ahí lo que encontramos del profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y ahora, vamos al capítulo 18, versos 41 y 42. Entonces, Elías dijo a Acap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acap era el rey. Acap subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Lo primero que debemos hacer es sembrar. ¿Dónde? En la oración. Lo que vamos a hacer en este mes es sembrar. Pero no es una cuestión de un mes solamente. Tenemos que tomar la costumbre de sembrar siempre, cada día de nuestra vida en la oración, para cualquier cosa. ¿Amén? Y así como nos esforzamos en sembrarnos en lo físico, ahí hoy en día está de moda mucha gente que se siembra en lo físico, ¿verdad? Hoy se le da mucho culto al cuerpo, etcétera, etcétera. Incluso podemos caer en esa rutina de darle mucho culto al cuerpo. No me refiero solamente en cuestiones de gimnasio, a veces en cuestiones de atletismo, o las mujeres que le dan mucho a... Bueno, y los hombres. Hoy en día se cuida mucho del cuerpo, ¿no es así? Pues igual que nosotros sembramos para el cuerpo en lo físico, para alimentar también nuestro cuerpo con la comida y demás, también debemos hacerlo para nuestra naturaleza espiritual. ¿Amén? Porque de ello también, por eso, si no sembramos para nuestra naturaleza espiritual, nuestra alma no es alimentada y nuestro espíritu no es alimentado. Y tenemos que sembrar para que nuestra alma y nuestro espíritu puedan ser alimentados. Así como sembramos para nuestro cuerpo, para que también nuestro cuerpo pueda recibir las energías y vayamos hacia adelante. ¿Y cuál es la cosa? Primero, porque es un deber. ¿Por qué tengo que sembrar en la oración? Porque es un deber. Elías dice que él estaba en la presencia del Señor. El cristiano está llamado a estar continuamente en la presencia del Señor. Como he dicho antes, no importa que estemos en un cuarto, no importa que estemos en el trabajo, no importa que estemos en el instituto, no importa que estemos en el colegio o en la oficina, en cualquier lugar. El cristiano está llamado, somos llamados a estar siempre de continuo en la presencia de Dios. A través de estar conectados con Él. ¿Amén? Y no es una opción, sino es un acto de nuestra voluntad. Es un deber. Es una acción nuestra. Tenemos que decidir nosotros de estar en la presencia de Dios. Tenemos que decidir de estar en la oración. Tenemos que decidir de estar conectados. Dios no va a obligarnos. ¿Lo sabía eso? Dios no nos obliga a nada. Somos nosotros quienes necesitamos estar conectados con Él. Y por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Amén? Los bebés cuando no pueden comer, es decir, cuando son pequeñitos, los papás son quienes les alimentan. ¿No es cierto? Pero cuando llega la edad adulta, ellos mismos tienen que tomar su alimento. ¿No es así? Y es bueno para todo su desarrollo, toda su psicometriz y demás. ¿Verdad? Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo, es el mismo principio. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Por lo tanto, es un deber. También requiere sudor y esfuerzo. Elías preparó el corazón de Acap. Fíjese que Acap no era un buen rey. Y sobre todo porque estaba influenciado por una mala mujer. Era una mujer que lo desvió. Hizo un desastre. Se dejó guiar. Y no era fácil ir a Acap a decir ciertas cosas. Sobre todo cuando en aquel tiempo tenían el poder de cortar la cabeza si no se ajustaba a lo que entendían que debían de recibir. Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo. Y no es fácil, obviamente. Porque, ¿sabe una cosa? En cuanto a la siembra, según la estación del año, la tierra necesita más o menos preparación. Depende de cuando y depende de cuál sea la siembra, para aquellos que conocemos un poquito de campo, depende de lo que nosotros querramos sembrar, dependiendo de la estación también, la tierra hay que prepararla de una forma distinta. Hay que hacer más esfuerzo o menos esfuerzo. Por ejemplo, cuando es en verano, la tierra que está dura, hay que trabajar muchísimo. Porque hay más falta de lluvia. O sea, el trabajo del campo es muy duro y se requiere de sudor y esfuerzo. Hermanos, la oración requiere de un esfuerzo. Sembrar en la oración, a veces, no, no, a mí no me cuesta nada orar. Pues normalmente a la carne le cuesta rendirse al espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Es un esfuerzo. No nos seamos tan espirituales y a veces ir por ahí de que son de... No, no, no. Cuesta. Porque estamos donde estamos. Estamos, tenemos una opresión tremenda. Como decíamos la semana pasada, nuestros chicos están siendo oprimidos fuertemente en los institutos, en el colegio, en los trabajos. Lo que estamos alrededor, lo que vivimos alrededor es una opresión total. Porque estamos en campo del enemigo, ¿o no? Y toda acción, que sea buscar de Dios, todo aquello que sea de buscar su voluntad, de buscar un tiempo de oración, hay un esfuerzo y cuesta sudor muchas veces. Y a veces la tierra también es complicada. Como dije antes, era arriesgado para Elías poder acercarse acá y al pueblo. Porque no solamente, Jezabel hizo un trabajo terrible. Primero con el rey y después al pueblo lo desvió, desvió el corazón. A tal punto que la gente se fijaba en lo que era, es decir, en los ídolos y demás y la gente estaba alejada de Dios. Y Elías era el profeta enviado de Dios para denunciar el pecado del pueblo, para denunciar las malas acciones del rey, para volver el corazón de los israelitas hacia Dios. Y por eso es que sentenció el tiempo de lluvia. Y es interesante, mis hermanos, yo creo que no hace falta que explique esto, pero cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, la sequía viene a nuestra vida. Eso está clarísimo. Cuando no estamos andando en la voluntad de Dios, de una forma u otra, Dios va cerrando puertas. Algunas personas dicen, no sé por qué no tengo trabajo. Pregúntate, pregúntate cuál es tu vida espiritual, qué estás haciendo. Muchos dicen, es que no tengo, no acabo de arrancar con mi familia, no acabo de arrancar con mi matrimonio, no acabo de arrancar. Pues hay que preguntar cuáles son las causas, hay que orar y pedir, Señor, qué está pasando, qué es lo que no estoy haciendo bien. No quiere decir que a veces ocurra porque estamos haciendo cosas malas, no, a veces Dios pone pruebas en nosotros. Pero la mayoría de los casos, cuando es así, es porque algo no estamos haciendo bien y debemos de corregirlo. Ahora, en ocasiones, ¿la tierra qué ocurre? Pues que es dura, es seca, es, pues tiene muchas piedras. Yo recuerdo cuando mi padre preparaba la tierra para echar la semilla, pues, ustedes saben lo que es un arado, ¿verdad? Todos saben lo que es un arado, una reja grande que al pasar va volteando la tierra y va dando vuelta. Ahora, pues, se hacen con tractores, ¿verdad? Es muy fácil. Pero entonces había que tener buenos músculos, ¿eh? Y, bueno, músculos, bueno, mi padre era un pelele en el sentido que era muy chupado, era, pero tenía una fuerza increíble. Tanto, muchas veces, yo le he explicado, mis hermanos y yo le echamos pelea y no había forma de tirar al viejo. Y era todo músculo, ¿no? Pero yo recuerdo que él cogía el arado y tenía que, las yuntas de bueyes o dependiendo de qué yunta, a veces eran yuntas de mulos o de caballos, y él agarraba, apretaba y había que apretar bien el arado para que la reja entrase en la tierra y voltease y, de esta manera, poder remover la tierra. Luego pasaba un cultivador, en fin, era un proceso para dejar la tierra preparada. A veces ocurría de que enganchaba la reja, quizás una piedra por ahí y, ¡pah!, quizás rompía el arado o hacía daño, lo cual tenía que sacar e ir a por otro arado y llevar este a la herrería para arreglar. ¿Me siguen? Pero a veces, dependiendo de qué tierra, había tierra que era más cercana a tierra de regadío, de agua, pasaba cerca del río y se araba muy bien, pero había una tierra más secana y especialmente en verano que costaba mucho, había que meterle mucha fuerza al arado. A veces, hermanos, nos pasa a nosotros eso. La tierra a veces es dura y se necesita mucho esfuerzo, como he dicho antes, y tenemos que entender de que no toda la tierra es igual y no en todo tiempo la tierra es igual. Esto quiere decir que no toda la oración es igual para todas las cosas. No todas las personas necesitan la misma intensidad de la oración. Lo que sí sabemos es que hace falta la oración. No todo problema es, hay que darle la misma oración de la misma manera. No, cada tierra que nosotros preparamos tiene su propia preparación y aún dependiendo de la semilla. No nos frustremos. No nos frustremos cuando oramos y no ocurren las cosas, porque la tierra es diferente, los corazones son diferentes, las situaciones son diferentes. Lo que no puede faltar es la oración. Entendiendo, para resumir, entendiendo de que es un deber que no puedo olvidar. Entendiendo de que hay que echarle sudor y hay que echarle esfuerzo. Y entendiendo de que la tierra es diferente. Así que nada ni nadie puede detener nuestro deber de sembrarnos en la oración. ¿Cuántos están dispuestos a sembrarse en la oración? Sembremos en la oración porque esa no será una siembra inútil. La segunda cosa que vemos es que debemos de confiar en la siembra. Es decir, tenemos que tener fe en la siembra. Dice en el capítulo 18 de ese primer libro de Reyes, en el verso 43, después del que hemos leído, dice, y dijo a su criado, estamos hablando de Elías, cuando le dice a su criado que suba a ver la lluvia venir. Dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Mis hermanos, así como el sembrador tiene confianza en el resultado de su siembra, porque por la experiencia sabe, por la experiencia de otras ocasiones, de la práctica continua, así como el sembrador sabe que va a encontrar fruto, de la misma manera también nosotros tenemos que tener confianza justamente en la oración diaria. Porque la oración es, el hecho de sembrar en la oración no es una cuestión nuestra, mis hermanos. Es una cuestión de Dios. Es decir, ¿por qué yo debo confiar en que en la oración va, en que la siembra en la oración va, voy a cosechar fruto o voy a segar fruto? Porque no es una cuestión mía, es una cuestión de Dios. El tema de la siembra y la cosecha es un dos por uno. Y yo luego le voy a decir por qué es un dos por uno. Porque una parte la tenemos que hacer nosotras, pero las otras dos la hace el Señor. Y esta es una de ellas. La siembra nos pertenece a nosotros. ¿Amén? Ya lo hemos dicho. Es un deber, requiere esfuerzo, ir a tierra no siempre es la misma. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero ahora, esto que viene ahora, esta siguiente cosa, no es una cuestión nuestra, sino que ya depende más de Dios. Nosotros tenemos que tener confianza, fe en saber que eso está en marcha. ¿Por qué? Porque primero es un proceso. ¿Amén? Es un proceso. Es decir, una vez que la semilla es sembrada, el resultado, escuche bien, no es inmediato. Alguna vez Dios contesta la oración inmediatamente, otras veces no. Fíjese, ¿cuánto tiempo dijiste que estabais orando por tu bebé? Cinco años. Cinco años orando. Tenían la promesa. Cinco años. Muchas veces oramos día y medio y nos cansamos. ¿O no? ¡Ah, estoy harto de orar! ¿Y cuánto tiempo yo? Muchos días. ¿Cuánto? Mejor un mes, una semana. Pero ya estamos cansados. Pero no es una cuestión nuestra. Es una cuestión de Dios. Entonces, es un proceso. Entonces, dependiendo de la clase de semilla, el proceso es conforme al tiempo que necesite para dar el fruto. No es lo mismo trigo, no es lo mismo cebada, no es lo mismo arroz. El proceso, ya hecho, el hecho de la siembra es diferente. La siembra, el trigo se siembra de una manera, bueno, los cereales más o menos todo, pero el arroz es distinto. Y el proceso que necesitan también es distinto. No es el mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, dependiendo, dependiendo de la semilla, entonces es un proceso, hermanos. Cuando nosotros sembramos en la oración, hay un proceso que comienza a desarrollarse. Y ese proceso es invisible. Por ejemplo, el sembrador, cuando siembra la semilla, no sabe qué ocurre en el interior de la tierra. Yo recuerdo cuando nosotros sembrábamos, por ejemplo, el trigo, ¿vale? Porque era muy bonito. No sé si cuántos han visto empezar a nacer el trigo. Es precioso. Es una alfombra. Pero cuando sembrábamos el trigo, bueno, lo sembrábamos y teníamos que estar pendientes para que los pájaros no vinieran y se comieran el grano. Entonces, mi padre echaba el grano y había que removerlo para que las aves no viniesen y se lo comieran. Entonces, ahí poníamos espantapájaros y todo esto para que las aves no se lo comieran. Ahora, una vez después, había que dejarlo y tú venías un día, mirabas el campo y no había nada. Venías otro día, mirabas el campo y no había nada. El día siguiente, pero de pronto, un día, llegabas y había un pequeño, pequeño, pequeño tallo. Y entonces, había una alegría. Yo siempre corría a decir, papá, mira, ya está, mira, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y empezaban a salir. Al día siguiente llegabas y ya había un poquito más. Al día siguiente llegabas y ya estaba un poquito más. Ya se veía la cosita. Llegabas al cuarto día y parecía que yo era un poquito de césped. Y después era una alfombra hermosa. Ahora, ¿qué pasaba? Mi padre sabía qué había ocurrido con esa semilla en el interior. No sabía. Ni yo tampoco. Y a día de hoy no sé qué pasa. Sé que hay un proceso de muerte de la semilla para después volver a salir el fruto y después venir a ciega. Pero, ¿qué ocurría? Que había una confianza. Mi padre sabía que él tenía que sembrar y nosotros sabíamos que teníamos que sembrar y sabíamos que algo iba a ocurrir. No estaba en nuestra mano el hacer que la semilla creciese. No estaba en nosotros hacer que saliese el fruto. No, no era nuestra. Nosotros teníamos que hacer el proceso de sembrar. Mis hermanos, ¿por qué tenemos que confiar cuando sembramos en la oración? No es una cosa que nos pertenece a nosotros. Nosotros sembramos en la oración y hay alguien que se encarga de traer el fruto. Y como he dicho, es un proceso. Pero que no es tu responsabilidad ni es la mía. Y a veces sembramos en la oración creyendo que es nuestra responsabilidad pelearnos, hacer el esfuerzo. Y a veces levantamos el puño contra Dios. ¿Y por qué te da tanto, Señor? Y nos enfadamos y nos ponemos mal. Nos frustramos porque pensamos que somos nosotros quienes tenemos que ejecutar eso. Y es un tema que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Entonces, claro, a veces erramos y nos confundimos. Por eso estoy hablando de que debemos de confiar en que lo que hemos sembrado, en que la oración que hemos hecho va a llevar su fruto. Pero igual tardan muchos años. ¿Y qué? Si tarda mucho tiempo, el tiempo no es tuyo ni es mío. El tiempo es de Dios. Y Dios lo hará cuando Él le plazca hacerlo porque trabaja para nuestro bien, trabaja para su reino, trabaja para que su voluntad se cumpla. No es para que nosotros seamos satisfechos. Porque el reino de Dios no consiste en que nosotros estemos contentos o que nosotros seamos satisfechos de nuestros deseos. No, el secreto del reino de Dios es que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. Lo importante es que Dios sea glorificado. Que todo lo que hacemos sea que Dios sea el que lleve la honra. Mis hermanos, si hacemos algo, si trabajamos, si todo lo que hacemos lo es para el postureo, o para que el mundo diga, o para que aquel sepa cuánta fe tengo, o cuánto dejo de tener, o para que vean, como decía el hermano antes, para que vean cómo oro, cómo preparo. No se nos sirve para nada. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y tiene que ver con esto, mis hermanos. Cuando sembramos, tenemos que estar confiados. Porque es invisible. Lo que ocurre en la oración es invisible. Amén. ¿Qué ocurrió con Daniel? Vuelvo a repetir lo que dijo también hace una semana. Daniel comenzó a orar. No es cierto, empezó a sembrar en la oración. Y fíjese que Daniel oraba conforme a la promesa que había recibido 70 años antes. El profeta Jeremías había dado una promesa de que los cautivos volverían a Jerusalén. Daniel recuerda que da promesa y empieza a orar justamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Y está cuánto tiempo? 21 días. 21 días. Pero cuando él recibe la respuesta, ¿qué le dijo el ángel? Desde el momento que dispusiste tu corazón. Ni tan siquiera Daniel había comenzado a orar. Pero él ya dispuso de que tenía que orar por eso. Y Dios se puso en marcha. Mis hermanos, antes de que nosotros, antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Y empieza el mecanismo. Y el Señor empieza a enviar, empieza a enviar su sangre, empieza a enviar respuestas. Pero claro, porque es una cosa que le pertenece a él. Es invisible. Nosotros no sabemos qué ocurre en los aires. Y Dios está trabajando en lo invisible, en lo espiritual, para que el efecto en lo natural sea hecho. ¿Amén? Por lo tanto, tenemos que confiar. Porque es una cosa que no pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Es un proceso, es invisible, y además es una responsabilidad que es de Dios. Por eso he dicho antes que es un dos por uno. Debemos de entender que nuestra responsabilidad termina con la siembra. Y ahora dirá, a ver, pero, ¿cómo es eso? Explíqueme eso. ¿Sí? Nuestra responsabilidad termina con la siembra. Porque, a partir de la siembra, empieza Dios a trabajar. Nosotros sembramos en la oración y hacemos lo que nos pertenece a hacer. A partir de la siembra, el Señor empieza a trabajar. Y ahí empieza a funcionar. Y por eso nosotros, nuestra labor ya no es atender la siembra, sino atender en la oración. Confiar. Tener fe en que Dios está trabajando. Mis hermanos, tú puedes, es posible que tú lleves mucho tiempo orando por algo. O yo. o algunas personas que estemos aquí, mantengamos la confianza. Porque si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Espíritu Santo, enséñame a orar conforme a tu voluntad. Porque entonces Dios responderá. Recuerde, el profeta Balaam lo contrató, Balak, para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, él dijo, no, no puedo maldecir al pueblo porque eso no es de Dios. Y él empezó. Pero, como le ofrecían dinero y demás, como que empezó a consultar a Dios. Pero, Dios, debo de ir. Y Dios, ¿qué le decía? no vas a maldecir mi pueblo. No vas a maldecir. Y una y otra. Y cuando, insistió, insistió, hasta que Dios le dijo, está bien, ¿ves? Y en ese camino, ¿qué le pasó? Viene una burra, le habló, y le estaba ahí, o sea, la burra estaba entendiendo que no debía ir y le ponía obstáculos por todas partes y él quería seguir en su camino. Y muchas veces, pero, pero si Dios le dijo que fuese, ¿dónde estaba el error? El error estaba en que él buscaba su voluntad y Dios finalmente, y finalmente fue en su voluntad permisiva. Dios le permitió, pero no era la voluntad directiva de Dios. Y ahí está el error. Muchas veces Dios nos permite. Tanto insistimos y tanto creemos. Nosotros, a la hora de orar, orar conforme a nuestra voluntad para que, para que se haga mi voluntad que al final Dios dice, bueno, muy bien, adelante. Y después nos pegamos el testarazo. Hemos buscado un consejo para ver si se ajustaba a lo que nosotros, a nuestros intereses. Y hemos ido, mira, me está pasando esto, ¿qué consejo me puedes dar? Y cuando hemos recibido el consejo, como no se ajustaba, voy a ver qué me dice el otro. Y vamos buscando el consejo que se ajuste y entonces, esto es de Dios. Y hacemos con lo que aquello que se ajustaba a nuestros intereses. Dios, por misericordia, no ha permitido, pero ha llegado a un punto en el cual Dios nos ha parado. ¿Me sigue? Por eso es súper importante que entendamos, que le dejemos la responsabilidad a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el esfuerzo de una siembra, pero dejar que sea el Señor el que traiga el resultado. Por tanto, hermanos, aunque no veamos o aunque no experimentemos una respuesta inmediata, debemos de tener confianza en ese proceso que necesita nuestra oración porque Dios está trabajando en ella. Amén. Y la tercera cosa la vemos en el versículo 44 de ese capítulo 18 que dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Debemos tener confianza en la siembra y debemos esperar esperar la siega. Amén. Debemos esperar la siega. Debemos tener confianza, por supuesto, en la siembra, pero debemos esperar la siega porque, mire, cuando el sembrador ve los primeros tallos como le he explicado antes, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuál es el sentir del sembrador cuando él ve los primeros tallitos y ve ese campo como una alfombra? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que veíamos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué tenemos que visualizar automáticamente? Cuando tú ves eso, lo que visualizas es la siembra. Ya estás visualizando que tú vas a segar un día esos tallitos que empiezan y entonces ¿qué ocurre? Que hay un entusiasmo y que con toda seguridad tú vas a cosechar. Ahora, esto, ¿qué pasa? aún a pesar de que yo vea eso y que tenga entusiasmo y que con toda seguridad voy a cosechar, la siega también requiere de unos requisitos para llevarse a cabo. No se puede llevarla a la siega de cualquier manera. Para eso tiene unos requisitos y hay que tener cuidado y hay que ver la madurez y también tiene que ver el tiempo. El cuidado ¿en qué sentido? El cuidado tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con vigilar, tiene que ver con visualizar los pequeños cambios que comiencen a verse. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que estamos en confianza, ¿cuándo nosotros podemos visualizar la siega de lo que estamos sembrando? cuando empezamos a ver pequeños, pequeñas respuestas a la oración, pequeñas cositas que empiezan a cambiar. Muchas veces ofendemos a Dios porque oramos, el Señor empieza a responder pero vemos pequeños cambios o quizás a veces ni sabemos verlo o no, mejor dicho, no queremos verlo y seguimos en la misma actitud. Mis hermanos, cuando Dios empieza a hacer una pequeña obra hay que empezar a visualizar que la siega viene pronto y no es una cuestión de super fe ni nada de esto, no, es que hay que honrar a Dios cuando Él va haciendo cambio. Mis hermanos, en lugar de a veces de quejarnos cuando estamos orando por una situación, no importa, una situación quizás por persona, por cambios en la familia, en la propia iglesia muchas veces hemos estado orando y hemos empezado a ver pequeños cambios que hay que estar cerca de Dios para verlos pero cuántas gracias debemos de dar a Dios cuando empezamos a ver esos cambios porque cuando no estamos viendo o cuando estamos siendo desagradecidos o cuando no queremos ver los pequeños cambios que ya Dios está haciendo por la acción de nuestra oración seguimos en la misma actitud no nos entusiasmamos ni empezamos a declarar palabra de fe Dios está trayendo la respuesta y estamos viendo que de alguna forma están cambiando las cosas pero seguimos la misma actitud hay muchos creyentes que le dicen mira lo que Dios está haciendo en la iglesia yo no veo nada sí como siempre yo lo veo lo mismo de siempre nunca ven una bendición nunca ven un comienzo de que una persona empiece a cambiar y tenemos que acostumbrarnos a que el poder de la oración tiene su efecto que cuando oramos por alguna persona siempre hay un pequeño cambio dependiendo del tiempo que Dios le conceda pero sepamos ver esos cambios porque la oración es fuente de poder y si es una oración eficaz va a dar resultado pero sepamos ver eso sepamos entusiasmarnos mis hermanos sepamos visualizar la siega por el tallito que empieza a nacer sepamos visualizar la salvación de alguien de alguien que es tremendamente difícil que se convierta por un cambio tal vez que veamos de decir unas buenas tardes ese vecino que nos parece que nos va a comer porque somos creyentes ese insulto ese desprecio y de pronto quizás por el trato por la oración empieza a cambiar el corazón sepamos ver esas cosas hemos tenido la experiencia como iglesia hemos orado por situaciones hemos orado por cambios y a mi siempre me ha encantado ensalzar los pequeños cambios que Dios comenzaba a hacer visualizar lo que ya Dios estaba diciendo que va a hacer mire cuando el Señor trajo una de las primeras palabras en lo que nos mandó preparen preparen la gente preparen preparen los templos preparen las situaciones porque si no preparan ¿cómo voy a entregar lo que tengo que entregar? el llamamiento de Dios ¿qué es lo que hace cuando Dios nos llama a trabajar en su obra especialmente en el ministerio? lo primero que Dios te dice es que debes de prepararte si no te preparas ¿qué va a hacer Dios contigo? y prepararse no es decir es que tengo que estudiar mucho no es preparar el corazón para estar dispuesto a recibir la dirección que Dios te va a dar entre otras cosas no sé si me estoy explicando pero eso es súper importante porque a veces cometemos el error de quejar de no ver nunca un cambio caramba hay personas que empiezan a cambiar vamos a dar gloria a Dios están cambiando hay cosas en la iglesia que cambian vamos a darle gloria a Dios vamos a ver que esos pequeños tallos se van a convertir en esa siega que estamos esperando y si no dejemos de orar y si empezamos a sembrar en la oración debemos de confiar en que Dios comience a trabajar y cuando comience a trabajar y empezamos a ver las cositas vamos a empezar a visualizar lo que ya Dios comenzó a hacer y vamos a tener visión vamos y con entusiasmo vamos a decir ya viene yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre el siervo fíjese es curioso pero Elías ya lo había visto antes y como ya lo había visto él estaba orando el siervo no ahí está la diferencia entre un creyente con visión y un creyente que no veo nada Eliseo le pasó lo mismo con su con su con su siervo Elías ah pues no y Eliseo tuvo que decirle señor abre los ojos a este este patán abre los ojos y cuando le abrió los ojos vio que alrededor del ejército que lo estaba rodeando a Eliseo había un ejército espiritual de carros de fuego allá que es realmente el que estaba luchando la batalla auténtica porque la batalla auténtica mis hermanos se libra en lo espiritual no en lo natural ¿y cómo es eso? porque si tú y yo estamos orando ahí estamos generando una batalla Daniel estaba orando estaba ayunando ¿y qué estaba ocurriendo? había una lucha tremenda feroz en los cielos tanto es así que estaba orando ayunando y la respuesta salió de parte de Dios pero era tanta la ferocidad del diablo era tanto la oposición que había que ahí necesitó la oración la ayuda de un arcángel ¿y cómo vino? por medio de la oración de la intensidad de Daniel seguía orando seguía ayunando mis hermanos hay cosas que necesitan una intensidad distinta en la oración y también el ayuno a veces dice no pero ¿por qué ayunar? a veces el ayuno nos ayuda a nosotros a controlar la forma también de orar si Dios nos da autoridad hay que hay que ejecutarla ahora es interesante hermanos que sepamos justamente valorar eso tenemos que cuidar perseverar vigilar visualizar los pequeños cambios también tenemos que esperar la siga sabiendo que hay un tiempo de madurez mis hermanos la precipitación es mala consejera ¿vale? eso no lo sabe el que está a su lado dígaselo la precipitación es mala consejera la semilla debe de madurar en el lugar de la siembra en el lugar de la siembra antes de cosecharse debe de madurar si usted arranca una mazorca de maíz por ejemplo antes de tiempo pues no 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 va a ser no va a dar el fruto ¿por qué? porque tiene que tener una madurez si el trigo lo saca antes de tiempo si se ciega antes cuando está verde no tiene las propiedades alimenticias que tiene que tener no se puede hacer una masa o la harina para el pan y otras cosas los alimentos cuando cuando hay la siembra debe de permanecer un tiempo de madurez hasta que finalmente llega el tiempo de la siega ¿amén? entonces no podemos precipitarnos en cuanto a justamente cuando viene los cuando salen los frutos tenemos que esperar la respuesta de Dios tenemos que esperar el tiempo y finalmente hay un tiempo también ¿amén? no es el tiempo no es del sembrador es el tiempo es es de Dios no está en su mano el tiempo no está en nuestra mano el tiempo está en las manos de Dios cuando oramos si tenemos claro debemos orar en el tiempo de Dios Dios controla el tiempo y el tiempo como he dicho al principio el tiempo kairos no el tiempo cronos y en el sentido espiritual tenemos que funcionar bajo el tiempo de Dios no bajo nuestro tiempo porque acabamos frustrados tenemos que aprender a no frustrarnos por querer que la oración de Dios se desarrolle en nuestro tiempo que todo se desarrolle cuando nosotros lo creemos no Dios tiene su tiempo y tiene su forma de hacer las cosas por lo tanto justamente la siembra perdón la siega se hace teniendo cuidado dejando que madure y finalmente haciéndolo en el tiempo adecuado cuando el trigo se siega ya está sequito pasa la máquina ahora es la máquina hace unos tiempos pero entonces se secaba a mano ¿cuántos han visto se secar a mano? los trabajadores los segadores se ponían su mano uno de dale de aquí para que no se cortaran y una hoz grande cortaban y así segaban los campos y podían tirarse semanas había lo que se llamaban las collas de segadores su oficio era segar entonces les llamaban para que segaran los campos hoy en día no hay problema hoy agarro una máquina a un lado van los fajos y a otro lado va el trigo o la cebada o lo que sea el cereal es mucho más fácil ¿verdad? pero es en su tiempo el tiempo de la siega en el tiempo cuando Dios determina y hay un tiempo para cada cosa hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar un tiempo para reír un tiempo para llorar un tiempo para bailar un tiempo para dejar de bailar un tiempo para reír un tiempo para todo y cuando lo hacemos en el tiempo de Dios hay la bendición todo tiene su tiempo debajo del sol ¿amén? entonces tenemos que aprender mi hermano tenemos que entender este principio porque como creyentes debemos vivir o deberíamos vivir en el mundo espiritual y por tanto vivir en el tiempo de Dios y no en el nuestro si queremos vivir conforme a la siembra hecha debemos hacerlo en el tiempo de Dios si queremos recoger la cosecha si queremos segar debemos vivir en el tiempo de Dios ¿amén? mis hermanos entramos en este mes importante de oración y ayuno y seguramente muchos de nosotros pues vamos a a decidir orar ayunar y quizás pongamos temas especiales delante del Señor vamos a asegurarnos antes que nada de que lo que vamos a orar es lo que Dios quiere que oremos no vamos a poner no vamos a sembrar nada en la oración que sea capricho nuestro lo primero que vamos a hacer hermanos es decirle Señor ¿qué es la necesidad? ¿qué es lo que yo necesito? ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿cuál es la prioridad en este momento de parte tuya para conmigo? ¿a qué tengo que estar atento yo? ¿cuál es el interés que debo de seguir? y entonces empezar a orar empezar el primer día el segundo día el tercer día quizás la respuesta no venga la primera semana quizás venga la segunda o la tercera o tal vez quizás venga después de pasar el mes de oración y ayuno o tal vez la respuesta te venga el año que viene por estas fechas por eso es importante la oración por eso es importante que sembremos que esperemos que el fruto va a salir y que cuando empiece a salir empecemos a vislumbrar empecemos a soñar empecemos a confesar empecemos a dar gracias a Dios por lo que ya está viniendo gracias a Dios por lo que ya en el próximo día en el próximo día en el próximo día Gracias por ver el video.